El hombre del partido. El delantero francés Antoine Griezmann firmó su mejor partido desde que viste la elástica azulgrana tras firmar un doblete ante el Betis, 5-2, en el Camp Nou. Se asoció a la perfección con sus compañeros y tiró del carro ante la ausencia de Leo Messi, Luis Suárez, Dembélé. En el minuto 41, Griezmann aprovechó un pase sublime de Sergi Roberto por encima de toda la defensa para mandar el coro al fondo de la red tras realizar un remate acrobático. Se estrenó a'17' en el Camp Nou. Pero esta vez no lo celebró. El francés sabía que no era el momento adecuado, el marcador reflejaba un 1-1 tras el golazo de Fekir, y prefirió esperar para realizar su celebración especial. Y su momento llegó. En el minuto 49, Griezmann controló el balón en el pico del área, se perfiló y acabó goleando a las Mil Maravillas para superar a Dani Martín con una espectacular rosca. El delantero francés fue al córner para reunirse con su cómplice. El chico que lleva la cuenta de Instagram del Barcelona planeó con Antoine Griezmann la celebración del segundo tanto para emular al Ebron James. Le entregó un bote que contenía confetti, se lo echó en las manos y lo lanzó al aire con la misma pose de la mítica celebración del crack de Lamba. Con la única diferencia de que el Ebron utiliza magnesio. Y Messi disfrutaba en la grada con sus hijos y el resto de sus compañeros.